¡Vamo Perú! ¡Vamo Perú! ¡Vamo Perú! ¡Vamo! ¡Venote! ¡Venote! ¡Ríjate! Uy, ya me apagó No, me apagó el teléfono ¡Aquí está muy distancia, cuidado! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¿Por qué seguro lo dedicas? ¿Cómo, compadre? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué te pasa, Perú! Pero por eso que todavía no puede más. ¡Ay, te lo cagas! ¿Qué te pasa? ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡No me está marcando! ¡Nadie! ¡Hace 1, 3, 4 minutos! ¡Ay, carajo otra vez! ¿Qué es eso? ¡Polo, Polo, Polo! ¡Sono, Sone! ¡Voy a meter tu gol! ¡Sone! ¡Muy bien, Sone! ¿Qué fue Sone? ¡Muy bien dentro! ¡Polo! ¡Polo, Polo! ¡Ay, mierda! ¿Dónde cojo? ¡1, 3, 7! ¡Ahí! ¡Oye! ¡Oye! ミas, ey! ¡P 2017! El partido tiene pinta de perder, no? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, Polo! ¡Bien! ¿Quién fue Chaguachá? ¡Bolo, no! Y la ha caído ¡Oye! ¡Avenga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ven, Peña! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Esto va a dar puro, Paolo! ¡Puro, Paolo! ¡Aquí está la repetición! ¡Aquí es por la espada! ¡Bien, Paolo! ¡Bien, Paolo! ¡Bien, Paolo! ¡Bien, Paolo! ¡Bien, Paolo! ¡No jodas! ¡Cósele! ¡Mira lo que pasó! ¡¿Quieres, Calón, Paolo?! ¡No! ¡Ese infaló! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Bien, Peña! ¡Bien, Peña! ¿Por qué haces entonces un buen del... ...de nuestro ataque, o? ¡Bien, Peña! ¡Atención! ¡No! ¡Ay! fuera hace rato me estaban haciendo eso huevado me hagan dos de eso huevado está bien esta gente ¡ah! pero ese pase de mierda que le das al gringo ¡Ey! ¿Los que hemos estado tomando a donde? ¡Ey! tura ¡Tan padronichado! Paolo vete paolo reclama reclama por lo que fue el propio de que estaba mal toma nazo toma nazo ¿no? Oliver Zona está atendido algo pasó, weón falta sonar ¿qué? nazo codazo, nazo, codazo a la cara a la cabeza mira, 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 mira la mano derecha ahí creo que se hizo un poco, sonar que vacío y con un estadio de mierda que hemos ido no sé por qué chuches 11 es muy lejos, ahí está ya ya estamos perdiendo balones hace rato, peña bien, peña, bien ya, gol gol pateado se tiene la buena con mi Dios, Paolo Paolo, bueno, si, lo dio me caí con el paolo pido la tarjeta Sampaio no sé se soltaba ya una bien se que era gol era gol de Paolo un jugador un jugador de sote mira, un jugador de sote jugador de sote el que la remate ¿qué es eso? Valera bien, ¿ah? no, le echó un chico no un disparo un disparo perdón no, a Paolo le llegó la pelota ya suena buena una pasión de genéticos y terminó bueno, pa, ¿qué tal? ¿qué tal dicho el partido? primer tiempo espata 0 a 0 un partido bastante trabado, diría yo, papá sí, un partido en el cual ningún de los dos todavía merece meter un gol pero hemos tenido una oportunidad Paolo no ha podido hacerla pero así son los partidos pero hay que seguir jugando pero antes de continuar con la bioreacción quiero contarles sobre Melved patrocinador oficial de este video Melved es una plataforma de apuestas donde podrás realizar tus apuestas deportivas de tus eventos favoritos de forma rápida práctica y segura con lo mejor de Melved es que puedes realizar apuestas con un depósito mínimo de un solo dólar ojo ahí de un solo dólar en Melved tenemos las mejores cuotas del mercado acá ahora para el partido de Perú tenemos la cuota de Perú paga 2.465 si apuestas 45 soles el resultado sería más de 110 soles ya sabes si quieres mejorar esta promoción usa mi código promocional Luigi donde obtendrás un bono del 100% de tu primer depósito si te interesa esta oferta entra al primer comentario fijado y deja tu amor deja tu cariño y suscríbete a Melved muchas gracias Melved un comentario del clásico Bérez pacífico golpe en Chile pegar ingreso Aldo Corzo golpeado maldés trap b 18 amen silengunta recel었다 pen f flap an Hep 3 14 19 19 20 19 20 20 20 20 20 20 ¡Oye! 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 ¿Cómo no? ¡Oye! Está bien. ¡Debería! ¡¿Cómo no? ¡ Order! ¡Oye! ¡Manda! ¡Oye! 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 ¡Celma! ¡Aww! ¡Celma! ¡Homor! ¡Mierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se cobró para disputar este último... ¡Bien Medellín! ¡Bien Medellín! ¡Bien Medellín! ¡Bien Peña! ¡Bien Peña! ¡Cobrar! ¡Cobrar! ¿Qué? ¡Cobrar! ¡Y cruzó un poco después! Si lo que pasa es que Valente va cruzando... Ah Valera fue Valente Lo que pasa es que es objetivo cuando hay disputa del balón no cuando... pero cuando va sobre el fútbol chile y luego pararlo si no va a pararse lo hace así y no resolvíes en su nada las faltas... así era... Ya, para allá, se le ha dado la mano. Bien, Peña, eso es lo que quiero de ti. Eso es lo que quiero de ti. Pégale un peinita. Pégale un peinita. Ya, ahí está. ¡Peña! No sé por qué no le prestes al indexack. Cuadra, aceral. Ay, no. ¡Madera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que no quiere! ¡Ah, su madre! Quiere para cero a cero. Son malos los dos, ¿no? ¿Qué? Creo que nos hizo un video para el roca chile, ¿no? ¡Bien! ¡Bien, colorado! ¿Es estero? ¡No! 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 ¡Dame la zona de ese malpada! ¡Dame la zona de ese malpada! ¡No soy en pista! ¡Está jugando pero ustedes son en pista! ¡Ok! ¡A la mira! ¡Olea! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé lo que pasa! ¡Bien! ¡Ahí va la posibilidad para Chile con esa última! ¡Está solo chula! ¡Está solo! ¡Está solo! ¿Qué hizo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Edison Flores también! ¡Vamos Polo! ¡Aviso! ¡Coloso de Ate! ¡Atención al tiro libre Flores! ¡Está solo! ¡Ay! ¡Con la cabeza! ¡No sé! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya! ¡Ya! ¡La última! ¡La última! ¡Más! ¡Se quiere! ¡Se perdon! ¡Corre! 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 ¡Córdo! ¡Espeja, Patuna! ¡Atención a la chaga! ¡Penal! 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 ¡Están violentados! ¡Se alarman! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal y te quiere! ¡Penal...! ¡A la mierda! ¡Penal es el último minuto! ¡Tú, amor, penal! ¡Precisión, penal! ¡Penal, tengo sin plato! ¿Hay obsides o no adelantar? ¡No me jodas! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ni levantar el set, peloche! ¡Uy, eso es obsides! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya conozco! ¡Puta madre! ¡Ya fue! ¡Entonces! ¡Con su espacio! ¡Aquí va, acabó! ¡América, televisión! ¡Ah, bar de mierda! Bueno, gente, acabó el partido, 0 a 0. Perú, Chile empata, pierde dos puntos. Perú, concuerdo, pierde dos puntos. Y... Bueno, ya se complica la cosa, papá. Sí, ya la verdad que los dos en el... Para mí los dos se han eliminado ya, si no... Cambian las cosas en el 25. Y ahora... Ah, no, nos queda el partido con Argentina, ¿no? Nos queda Argentina el martes, pero en Argentina. Argentina viene herido. Porque ha perdido con Paraguay. Con ganas de ganar a quien sea y matar a quien sea. No es con hambre, Argentina. ¿Va a venir? No, tenemos que ir a Argentina nosotros. Ah, mira. No, la verdad que se complicó todo. Perú, va a jugar a Zambrano. Va a jugar a Galece. ¿No? Y Paolo, si está jugando así, también la va a hacer. Ojalá no esté lesionado. ¿No? Y vamos a esperar que las cosas... Repiten que Argentina... Dale, ya estamos empezando a mí. Claro, ya tendremos que empezar a mí. Bueno, gente, la verdad que ha sido un partido bastante soso, aburrido. Partido de coleros, el último y el penúltimo. Mucho fútbol lo hemos visto. Pero... Hay intención, hay ganas. Lamentablemente, no de eso se puede dar. Chile saca un punto porque viene de visita. Seguimos igual. Perdemos dos puntos. Perdemos dos puntos, pero ellos también. Porque también yo siento que ya se elimina con esto, ¿no? O sea, ya es muy complicado para Perú lo que viene. Y bueno... Igual de acá le andamos para siempre, ¿no? Somos peruanos y le andamos para siempre. ¡Arriba Perú, carajo! ¡Adiós, Perú, Perú!